A ver chat, ¿qué les gustaría? Miren, se me ocurrió una sección, más que una sección fue como Wey, me dieron ganas de dibujar en directo ¿Qué les parece si dibujo cosas que ustedes me digan en Paint? ¿Jalan o qué? ¿O prefieren ver reacciones? ¿Jalan o qué? Es que literalmente un día dije Wey, ¿por qué me veo tan blanco? Me estresa verme tan blanco Así que voy abriendo mi Paint Y vamos a dibujar o vamos a intentar imitar imágenes que ustedes me envíen a Twitter Así que pueden ir a mi Twitter ArrobaBarkamerYT Acabo de poner un tuit, obviamente en Twitter, si no, ¿dónde? Así que lo que tienen que hacer es ir a este tuit Que dice, pasen imágenes de que quieren que repliquen Paint Estamos en Twitch, jeje Entonces aquí tú pones una imagen o lo que sea Y yo voy a intentar dibujarla Porque soy un artista Sí, es súper original Se me ocurrió a mí, ¿eh? No me copié de nadie No, en serio No me copié de nadie Que yo sepa Digo, alguien lo habrá hecho, estoy seguro Pero... ¡Ostras! ¿Cómo dibujo esto? Ok, voy a intentar dibujar este Lo vamos a comparar al final Y ustedes me dicen Del 1 al 10, ¿cuánto se parece? Eh, ojo, estoy dibujando con mouse, ¿eh? Que entiendan que yo soy... ¡Buah! Empezamos mal A ver si adivinan qué ¡Ostras! Oye, no está tan mal, ¿eh? Tío, ya deben saber qué es, ¿no? La neta, si no saben qué es Es que son repubistas A partir de... ¡Buah! ¿Ok? Dibujo terminado Y atentos al original, ¿eh? Atentos ¿Eh? No sé ustedes qué dicen, pero... Eh, pues... Ni tan mal, ¿eh? Digo, yo sé No es idéntico, pero... Pero vamos Vamos, que yo lo pongo en la pared Falta la firma Tienes todísima la razón Que estos... Los plagios hoy en día Están cabrones, ¿eh? Ahí está El original Lo tenemos aquí Y este es el... La imitación, vaya Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Herboso chat A ver, buen pedo ¿Cuánto le... ¿Cuánto le puntúan? Ok, un nuevo lienzo Nuevo lienzo Nueva vida Oye, justo es cuadradito Como la imagen Verga Este va a estar muy complicado Ok, chat Están listos Están listos Para sacar sus carteles Ok, atentos, chat Ok, esta... Esta es lo que yo dibujé Atentos a la imagen original ¿Eh? ¿Eh? Está bien, ¿eh? Yo considero que me quedó Bastante bien Güey, está muy perro No sé ustedes Pero yo siento que me... Que me rifé A ver, califiquen, califiquen Dios Esto está épico Este no tiene ningún sentido Por lo cual es perfecto Ok Ahí está mi... ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? Güey, no se parece nada Pero es que no puedo dibujar bien Si me estoy cagando de risa Otra obra de arte La firma Se me olvidó la firma En la anterior Bueno, en la anterior Me la pueden plagiar Pero esta no Dios Dios Este lo quiero hacer Pero por mera curiosidad ¿Qué chingados pasó aquí? De nuevo Vamos a recortar la imagen A las dimensiones Más o menos parecidas Ahí Bien Y vamos a empezar Con el dibujo Este sí me quedó perro Oh, qué bueno soy Ya sé que no se parece casi nada Sobre todo por la cara Pero es que ya me estaba estresando Dije Nah, chingada su mano ¿Es Homero O es Patricio? Homero Patricio Muy importante chat No olviden si son artistas Súper importante Dejar su firma Ay no, amigo Ay no Es que este lo quiero hacer Pero a la vez no Me da mucho cringe Bueno, ya que Ni pedo Todo sea por el arte I'm fired up Bueno, ya el fondo no lo voy a hacer Porque qué puta hueva Bueno, ok Expectativa Realidad Oye, no está tan mal Cierto chat No olviden filmar sus dibujos Amigo de Ed Cuando quieras El dibujo te lo paso por HD Te lo paso, perdón En HD Igual, o sea Si su obra de arte No salió en esta edición Puede salir en otra más A ver, voy a hacer esto No salió en esta edición No salió en esta edición Anticipación Perdonen Lo que tendrán que ver sus ojos Pero se supone que Le agarró un pumis El ardillo de Chernobyl Qué verga Así le salió Es que así le salió Más o menos Pero no se parece Pero bueno El ardillo de Chernobyl Ahí sí se parece Salió con madre ¿En serio? Es que le faltó O sea No quedó tan mal Pero está cool Está bonita Con HD Es que es rarísimo Porque tiene una parte De color blanco Y otra de color negro No quedó tan mal Amén. 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 Arte. Arte, amigo. Es arte. La sonrisa me quedó un poco disinta, pero dentro de todo quedado así, Bastante bien A ti si te comía toda la boca A ti si te comía toda la boca Vsión para aca Porca 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 Tú ves que no hay dos sin tres, que la vida malviene y que no sé